Hola, soy Salva Serrano, soy arquitecto y voy a contaros un poco mi colaboración en el proyecto Drone Coria. Quiero recalcar un poco por qué un arquitecto se mete en un proyecto que va sobre drones, sobre diseño de drones. Y bueno, decir simplemente que las disciplinas ya no son tan herméticas como antes. Ahora hay ingenieros que colaboran en proyectos de arte y arquitectos, por ejemplo, que colaboran en diseños de restauración paisajística como este. Os dejo aquí mi página web por si queréis comprobar o revisar alguno de mis proyectos que he hecho que también trabajan colaborando con otras disciplinas. El proyecto Drone Coria lo hice en colaboración con Lota Moros, que es el promotor del proyecto, quien lo lleva a cabo. Y bueno, todo reside un poco en esta tecnología de un drone que es capaz de reforestar bosques sobrevolándolos y soltando las semillas sobre ellos con esta especie de dispositivo que vais a ver ahora. El drone va guiado por un mapa, por un software que tiene un mapa en el que le indica las zonas más afectadas donde tiene que soltar las semillas. Este es el dispositivo del que os hablaba, que se acciona abriéndose como un obturador para soltar las semillas en el área indicada, en el área afectada. Y como veis, la estructura del drone es de madera. Este frame, que no es otra cosa que el bastidor del drone, que le da la resistencia al cuerpo del drone, pues está fabricado en madera. Así lo quiso Lota. Un poco la idea del proyecto es que fuera un proyecto de open hardware, que cualquiera lo pudiera replicar en otra parte del mundo sin necesidad de comprarlo, sino que teniendo una máquina láser, pudiera descargarse los archivos y fabricarlo con medios relativamente asequibles. Este que veis aquí es el primer prototipo que surge a partir de este vídeo que habéis visto, que hicimos para un concurso. Y el primer prototipo realmente no es nada funcional. Lo hicimos como una manera de anticipar cómo podría ser el diseño. Realmente. Y también con el motivo de presentarlo a una feria que había aquí en el Espacio de la Cierrera de Alicante. Pero sí que es verdad que aunque no fuera funcional este prototipo, ya no se hablaba de cosas de cómo podía ser este diseño. De cómo podrían ser los brazos del drone, que soportan las hélices. De cómo podría ser la estructura que recoge esa especie de garrafa que veis ahí, que contiene las semillas. Y de cómo podría ser el tren de aterrizaje. Esas patitas que veis ahí que hacen que el drone esté elevado sobre el suelo y lo protege un poco de las irregularidades del terreno. Estos diseños fueron actualizándose. Y aquí tenemos, por ejemplo, una versión un poco posterior, ya mucho más funcional, por supuesto. Ya está diseñada con parámetros de resistencia real. Claro, yo desde mi background de arquitecto, que tiene un cierto conocimiento sobre las estructuras, para mí era un poco diferente abordar este diseño, porque los edificios no se mueven. Sí que se mueven, pero no lo vemos. No es un movimiento muy exagerado y es visible. Pero claro, al final, la manera de calcular una estructura de un edificio responde a los principios de la estática. Y, sin embargo, cuando tenemos un drone de este tipo, pues entran en juego otras fuerzas que, por supuesto, van cambiando en el tiempo. Dependiendo de los empujes que hagan las hélices, los motores o el peso que tenga el drone, que puede ir cambiando. Es decir, hay muchas más variables y las solicitaciones sobre la estructura pueden ser mucho más imprevisibles. Por eso, el reto estaba un poco ahí, en cómo podemos diseñar un drone que, a priori, es difícil saber cómo se va a comportar, más o menos, aunque sí que teníamos ciertas intuiciones. Hay similitudes en cómo es una estructura de un edificio, digamos, con respecto a este drone, pero hay partes en las que es una novedad, que es diferente. Entonces, bueno, aplicando estos principios estructurales, le dimos forma a este primer frame ya funcional. Como veis, aquí a la derecha está sosteniendo el lot que ya estaba fabricado. Ya lo conseguimos fabricar y lo montamos. Y también nos sirvió para testear estas características que tenía este primer frame. Por ejemplo, las uniones entre las maderas eran uniones mecánicas a partir de tornillos de rosca métrica y tuercas que se iban colocando para unir las piezas. Pero claro, por ejemplo, ahí vimos que había que invertir mucho tiempo en colocar todos estos tornillos. Como veis en la imagen, pues ahí no sé si había casi 100 tornillos o más. Claro, para asegurar toda la estabilidad, pues hacía falta muchos tornillos y vimos que eso quizás era un aspecto agudir, que como veréis que se modificó. Hay otra cosa complicada con estos diseños, que es ver hasta qué punto optimizas. Es decir, cómo puedes optimizar una parte del drone. En este caso, pues sería el brazo que estamos viendo aquí. Si aislamos uno de los brazos de los motores, podemos ver todos los parámetros que de alguna manera están jugando algún papel en el diseño. Por ejemplo, pues el perfil que tiene, la forma de perfil que tiene ese brazo se acaba más agudo, más redondeado. Cómo consigues mantener el mismo nivel de resistencia en ese brazo, quitando todo el material posible. Qué tamaño de huecos hay. Cuanto más hueco hago, más ligero es el drone, por lo tanto mejor, pero cuanto más ligero, también menos resistente a priori. Bueno, ahí hay un punto en el que se puede, digamos, se puede equilibrar entre el material que quito y la resistencia que tiene ese desastre. O por ejemplo, cómo de largo es el tren de aterrizaje para evitar contactos con la parte inferior del drone o para evitar golpes. Es decir, en todo el diseño de una pieza que a priori parece tan simple como el brazo del drone, pues hay muchos parámetros que juega un papel. Incluso, por ejemplo, hasta el espesor de la propia plancha de material era un parámetro. El decidir hacerlo en 5 o 6 milímetros o lo que sea. Al final, este brazo funcionará casi como una viga de un edificio. Hay un soporte que es el motor, cuando el drone está en el aire, es soportado por los motores y es como si el resto de la estructura colgara. Al final es como un bastidor que está colgando por 6 puntos, que son los 6 motores que tiene el drone. Y de alguna manera, pues esta viga, este brazo viga, está diseñado para comportarse bien en esa situación de carga y de soporte. Otro aspecto difícil, complicado, era el testeo. Digo que es difícil porque, claro, es un drone caro en el sentido de que tiene muchos componentes que cuestan, que tiene un coste elevado. No es el típico drone de juguete. Es un drone grande, con lo cual no es tan inmediato el ponerlo en marcha. Hay que tener un perímetro de seguridad, hay que tener unas ciertas condiciones. Y los ciclos también que manejamos de diseño, fabricación, pues hacía que tampoco pudiéramos tener tantas versiones a mano. Y también el montaje era lento, entonces poner el drone, montarlo con todos los componentes electrónicos y todo el bastidor, ponerlo a punto era costoso en cuanto a tiempo. Y por eso, pues las pruebas, el testeo era limitado en la cantidad de pruebas que hicimos. Sin embargo, bueno, pues las que pudimos hacer, algunas salieron bien, otras salieron mal como esta. No me gusta decir mal como tal, sino que porque una prueba no puede salir mal o bien como tal, sino que puede darte un resultado u otro. Entonces, aquí lo que nos sirvió esta prueba, esta especie de catástrofe parcial que se ve ahí, es que había un punto débil. Hay un punto débil en la estructura, que es el que está señalado ahí en medio, y ese punto débil se reforzó, pues poniendo una doble plancha en esa parte. Es decir, el testeo, el prototipo ya funcional, pues es muy importante, es una parte muy importante del proceso de diseño. Y es fundamental para detectar estos fans. Después de estas versiones, pues aparecen las últimas, que son las que desarrollamos hace un par de años, antes de todo el lío este de la pandemia. Y que digamos que su motivo, lo que perseguían este diseño, esta versión, era por una parte reducir el peso de la estructura, haciéndola más pequeña. Y eso también, bueno, de alguna manera te obligaba a resituar las hélices, porque al hacer más pequeña la estructura para que no se choquen las hélices, pues había que alternarlas, alternar digamos su posición. Unas arriba, como veis aquí, otras abajo. Aquí en este modelo hay tres hélices que están situadas en la parte superior de los brazos y otras tres que están en la parte inferior. Esto se le ocurrió a Lot, dijo que había visto algunos drones de este tipo que funcionaban así y la configuración no era especialmente difícil a nivel de software. Así que bueno, lo planteamos y de esta manera conseguimos hacer mucho más compacto el drone, mucho más ligero. Y luego también, aparte de esta cuestión del tamaño, pues introdujimos algunos otros cambios, como por ejemplo la manera de sujetar la garrafa, que veis que tiene esta especie de cápsula. Al final el drone parecía una especie de nave espacial y también eso era un punto atractivo, pero al final esta especie de arcos, tres arcos que confluyen en un mismo punto, en la parte superior lo que hacían era sujetar la garrafa para que en pleno vuelo, pues si había alguna turbulencia del aire o lo que sea, pues no se escapara esa garrafa que estaba situada, estaba colocada por gravedad. Entonces, claro, necesitaba una estructura auxiliar para contenerla, para evitar que volcara o que se escapara del agujero y que pudiera provocar una caída del drone o algo así. Y luego el tren de aterrizaje, pues también se ajustó un poco la inclinación que tenía para que fuera un poquito más estable. Cuanto más inclinadas estaban las patas hacia afuera, era un poco más estable. Claro, si yo hago las patas más inclinadas, pues estoy haciéndolas más largas también por la propia inclinación, entonces gasto más material, siempre hay un punto medio de cuánto puedo hacer más extremo una cosa. Y bueno, la verdad es que era un diseño bastante singular y aquí ya lo vemos montado. De las últimas reuniones que tuve con Lod, pues lo vimos montado y analizamos un poco todas las cosas que detectamos. Fijaos que aquí ya aparecen el drone montado con las bridas, por lo cual es mucho más rápido la acción de montar una brida. Además, hay bridas que se pueden recuperar, con lo cual cada vez que montas y desmontas no estás desechando tan poco material. Veis que hay muchos sistemas que van con velcros, como donde va la zona de las baterías, donde se ponen las baterías, que se van de una manera rápida, que se pueden colocar y quitar. Y también el paso de todos los cableados está pensado. Si os fijáis en los brazos, dentro tienen unos rigidizadores en dirección, digamos, perpendicular al brazo, que a su vez tienen unos pequeños agujeros dentro por donde pueden pasar los cables. Lo veis aquí, justo en esta parte. Son unos cables que parece que no, pero tienen unas clavijas, unos conectores un poco voluminosos y hace falta un cierto tamaño para pasarlos por ahí. Y como veis en general, todo el drone, en la parte sobre todo de los brazos, tiene muchos agujeros. Y es que esos agujeros están colocados ahí, a conciencia, para vaciar el peso, para vaciar un poco la masa del drone y hacer que sea más ligero. Siempre que no afecte a la estabilidad, ¿vale? Siempre que no afecte a la estabilidad. Por eso nunca colocamos un agujero muy cerca de otro, muy cerca de un agujero de un paso de una brida, o etcétera, etcétera. Siempre intentando hacer que los huecos, no haya mucha superficie de hueco abierta, al menos dentro de lo posible. Tenemos aquí algunos detalles más de cómo estaba hecha la parte, digamos, donde reposa la garrafa, que es esta de hueco interior. El tamaño de este hueco interior, pues, también tiene una medida que permite introducir el cuello de esa garrafa de plástico y que se soporte como tal, ¿no? Que no baje mucho y que esa garrafa se quede ahí. Y el anillo superior tiene unas dimensiones más o menos universales para que muchos tipos de garrafa de marcas diferentes puedan entrar, ¿no? Y damos ahí, dimos ahí cierta holgura para que entraran diferentes tipos. Hay algunas que son cuadradas que a lo mejor no entrarían, pero bueno, las que son circulares, sí. Algunos os preguntaréis, ¿cómo se diseña esto? ¿Qué herramientas se usan? ¿Cómo se hace esto en un ordenador? Bueno, yo en concreto uso la herramienta Rhinoceros, que, bueno, me gusta porque es una herramienta también muy transversal, como os decía antes, que era mi práctica, ¿no? Muy transversal a diferentes disciplinas, pues aquí igual, ¿no? Rhinoceros es un programa de modelado 3D que sirve para diseñar desde barcos hasta drones hasta arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen unas posibilidades muy amplias en las cosas que se pueden hacer. Y de estos programas no solo se obtiene este modelado 3D que sirve tanto para fabricar como para visualizar en 3D, digamos, la pieza o incluso hacer un render fotorrealista, sino que también sirve para sacar estos archivos en dos dimensiones que son los que necesita la empresa que va a fabricarlo, ¿no? Por corte láser. Entonces, al final, lo que se aporta a esta empresa, pues es un archivo de CAD, es un archivo de dibujo técnico por ordenador que contiene estas piezas y las puede cortar. Fijaos que la cantidad de planchas que se consume en un drone, para hacer una estructura de un drone, también es otro parámetro que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor haces un diseño que por una pieza, pues gastas una plancha más en los formatos comerciales de plancha, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Como veis, al final, si llegas a este punto y ves que tienes que reducir un poquito más el tamaño del drone, el proceso ya no está alineado. Nunca un proceso de diseño es de todo. Siempre hay vueltas atrás y hay mejoras y toca rehacer otra vez los pasos, como te has hecho. No deshacer, sino volver a hacer. Y, bueno, por último, he traído estas imágenes cuando estuvimos en Valdaura Labs, que es un centro que tiene el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, en la Serra de Corserola, en Barcelona. Y, bueno, es la versión anterior, la que estamos montando aquí, la que está montando Lott y Sergio. Pero, bueno, para que veáis un poco también las dimensiones y el tipo de piezas que salen, ¿no? De ese corte láser, que son piezas, como veis aquí, de esta madera contrachapada. Por ejemplo, el uso de madera contrachapada era más conveniente para la estructura que el uso de otras maderas, como el DM, la densidad media. ¿Por qué? Porque, bueno, el contrachapado tiene fibras y eso siempre es un poco mejor a nivel de estructura. Siempre, digamos que mantiene un poco más la estructura de la madera, mientras que el DM, por ejemplo, que, bueno, que no está mal el DM, pero tiene un comportamiento un poquito diferente. Quizás el DM, al estar hecho con partículas, con madera machacada y mezclada con un aglomerante, con un pegamento, pues al final se comporta de una manera un poco más como, casi como, no quiero decir como un pétreo, pero algo así. Es decir, tiene una rotura más como si fuera una bandosa o una cerámica. Y, sin embargo, pues esto se comporta más como una madera natural. Pero, bueno, ya son apreciaciones de los materiales. Y la verdad es que en esta experiencia que tuvimos en Barcelona, pues estuvo muy bien, porque pudimos probar el drone, pudimos ajustar algunos de los parámetros, de las dimensiones. Y de esta experiencia de esta semana que estuvimos ahí concentrados, o al menos yo estuve ahí concentrado con ellos, lo digo porque Lot y Sergio estuvieron más tiempo, salió de aquí, salió ese diseño que habéis visto, esa última versión tipo nave espacial. Entonces, bueno, al final han sido cinco años de colaboración en los que hemos ido evolucionando el diseño y hemos ido puliendo ciertas cuestiones, ciertos detalles.